Antonov llegó a Córdoba, el gigante avión ruso-ucraniano que años atrás se trasladó al Arsat. Antes de su lanzamiento, llevó equipos para la central termoeléctrica de Villa María. El desafío Eco-YPF. Se presentó la competencia de alumnos de todo el país para el diseño de autos eléctricos. Michetti en la ONU. Esta tarde habla la vicepresidenta en el Pleno de la Asamblea en Nueva York. Cárceles bonaerenses colmadas. Crítico informe de la Comisión Provincial de la Memoria por el récord de detenidos en prisiones. Incendios en Córdoba. Están controlados en Cosquín y Río Ceballos, donde hubo auto evacuados, pero hay otros focos activos. Acuerdo Bolivia-Rusia. Crearán Centro de Investigación Nuclear de Radioisótopos para la Medicina y Alimentos. Funcionarios catalanes detenidos. La Guardia Civil arrestó a 12 miembros del gobierno local contra el referendo independentista.